De la innovación para los integrantes del Grupo Teatral amanecer tras la puesta en escena este fin de semana de la obra Sublime Decisión. Una comedia escrita por Miguel Miura donde una mujer adelantada a su tiempo es la protagonista y el hilo conductor de la misma. De esta manera y bajo la dirección de Luis Cabañero, los componentes del taller de teatro del Centro de Mayores hicieron las delicias del público que llenó el patio de butacas en las dos sesiones. Una nueva apuesta teatral de este grupo que al igual que ha venido sucediendo en anteriores ocasiones ha tenido además un fin solidario. En tanto que la recaudación de la taquilla ha tenido como destino la residencia de ancianos Sagrado Corazón y más concretamente el pago de algunas necesidades. Pues como ven no solo una gran representación por parte de este grupo de teatro sino también un buen gesto que vuelve a poner de manifiesto el carácter solidario de los criptanenses. Por otro lado les adelantamos que la obra podrán verla este fin de semana en este canal. No se la pierdan.